Desde el 12 de diciembre, el primer edil de Colotlán, Jorge Alonso Arellano Gándara, forma parte de la estadística de COVID-19 al dar positivo a la enfermedad, prueba a la que se somete después de presentar síntomas característicos de la infección de SARS-CoV-2. Todos estamos expuestos a esta situación. Un servidor, al estar en contacto con mucha gente, debo de tener las mayores precauciones, tanto para cuidarme a mí como para cuidar a la demás gente que convive conmigo. El hecho de haber tenido ahí algunas molestias, decidí hacerme la prueba para descartar cualquier caso de tener la enfermedad o si la tenía, pues para tomar las precauciones necesarias. Ya esta es la tercera vez que me hago la prueba, pero fue porque una noche antes me había sentido mucho muy mal y al día siguiente a la enfermedad fue cuando fui a hacerme la prueba. Arellano Gándara es el tercer alcalde de la región en dar positivo a este padecimiento, un diagnóstico que hizo público para evitar más contagios y que las personas que estuvieron en contacto con él tomen sus precauciones, afirmó. Aquí lo más feo es el tener que también perder el contacto uno con ellos para, si no están contagiados, no contagiarlo en este momento. Eso es lo que hice desde el momento que me dieron el resultado y de todos modos las actividades que pueda estar haciendo por ellos electrónicos, la seguiré haciendo por teléfono porque pues también tenemos esa responsabilidad. Vamos a tener una sesión extraordinaria de Cabilo donde yo estaré participando, pero por día suyo, junto con los demás miembros del Cabilo. A pesar de que sus síntomas son leves y su condición de salud estable, el alcalde aseguró que aislarse de su familia ha afectado su estado anímico, pero confía en recuperarse al 100% de la enfermedad. El edilcolotlense aseguró que permanecerá aislado los días necesarios para no poner en riesgo a sus compañeros ni a las personas que puedan estar en contacto con él, a su esposa e hijos se les aplicará la prueba para confirmar o descartar esta infección, agregó. En Colotlán, Señal Informativa, Guadalupe Arceo.